¡Suscríbete al canal! ¿Qué están haciendo? Sabemos exactamente lo que haré. Nos desharemos de ti, pedazo de mierda. Relájate un poco, Keita. Con Keita y la planta química hechos pedazos, la División Industrial de Terranova está en aprietos. Las tuberías que envían Quimera a Vargas quedaron aisladas de la fuente. Será mucho más fácil llegar a ella, gente. Y hacer lo que mejor sabes hacer.